No os lo vais a creer, Battlefrontianos, pero... Tengo el Battlefront 3. ¿Qué tal estáis, Battlefrontianos? Bienvenidos una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayor Cete, vuestro host, y aquí estamos de vuelta en este espacio donde os tengo acostumbrados a una serie de contenidos que son de todo menos mainstream, ¿no? Son más underground a veces, a veces sí que, bueno, pues tratamos temas de Electronic Arts y demás, de este nuevo Battlefront y juegos clásicos de Star Wars, pero muchas otras veces os saco proyectos, os hablo de cosas que están un poco apartados de todo lo que es la vista del público mayoritario, ¿no? Bien. Siempre había pensado que en este aspecto Battlefront ESP era un poco como una especie de agujero negro que recogía toda la información que además no llegaba a muchos otros canales a nivel internacional. O sea, porque ya incluso había protestado en algún vídeo que me cabreaba en cierta medida que el resto de youtubers de Battlefront solo sabían mirar Reddit, echar un ojo a Twitter y, esencialmente, recoger la información que ya les potencia de por sí porque estamos hablando de AAA, de Electronic Arts y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Porque sois conscientes porque os he avisado en el canal de que ya no va a haber más desarrollo del Star Wars Battlefront 2, ¿vale? De Electronic Arts. No habría más contenido y con ello pues tendríamos que esperar a un Battlefront 3 de Electronic Arts y todo este rollo. Os debo de comentar que, en mi opinión, todo esto ha acelerado una serie de noticias en las últimas semanas, el último mes, y lo que yo creía que sabía, lo que yo creía que conocía y a lo que yo tenía acceso hace un mes es, voy a decir, radicalmente distinto a lo que tengo ahora mismo a mi alcance. He ganado contactos, he ganado material, he ganado tirando del hilo, tirando del hilo como un cabrón y buscando muchísimo. Y gracias a los contactos que me brinda una posición como es la de Battlefront 3 SP, he podido hacerme con multitud de cuestiones. Se me filtró hace muy poco una cosa de la que no os puedo de momento comentar, pero que va a ser flipante. Como algún día piense que puedo mostraroslo, vais a ver que va a ser incluso mucho más épico que lo que os voy a mostrar hoy. Tengo otros proyectos de los que sí os voy a poder hablar y os mostraré en las próximas horas o días. Pero ante todo, hoy vengo a mostraros lo que ha sido, en cierto modo, el final de un camino, de cierto tramo, de un sendero bastante largo que llevaba recorriendo. Y es en torno al tema del Star Wars Battlefront de 2007-2008. Como muchos sabéis, aquí tenemos hoy en día dos Battlefronts, el clásico de Pandemic y lo que es ya el moderno de Electronic Arts. Y el moderno, que es de 2015 a 2017, es un reboot, ¿vale? Es un nuevo comienzo. Ni siquiera es un remake. Entonces, entre medias del Battlefront 2 de Pandemic de 2005 y el Battlefront de 2015 de Electronic Arts, pues debéis de saber que hubo un proyecto que al final no se terminó. Es el Battlefront de Free Radical, el Star Wars Battlefront 3. Iba a seguir la misma linealidad, la misma numeración que el Battlefront de Pandemic, lo que pasa que le iba a desarrollar otra gente. Era todavía de los tiempos de Electronic Arts cuando todavía esa compañía manejaba los derechos de Lucasfilm. Ahora se hace directamente desde Lucasfilm esa cuestión. Y pues bien, durante un tiempo estuve siguiendo las noticias de cara a todo esto. Supe que, digamos, se estaban sacando ciertos materiales filtrados, que había alguien, una o dos personas que tenían la build. Y luego ya hace uno, dos, tres años se filtró la build a un nivel un poquito más público. De hecho, en aquel entonces yo tuve esa build a mi alcance. Vinieron y me pasaron, digamos, el link para poder descargarla. Pero, de alguna forma, pues yo no me interesé porque daba por sentado que iba a ser una pre-alpha, pues un alfa, con bastantes cosas por pulir y que además, pues a lo mejor no sería del todo accesible para mí a la hora de ejecutarla y demás. Ocurría también que existían emuladores de Xbox por aquel entonces, pero estaban no tan pulidos como ya tiempo después. Ya sí estaban, digamos, preparados para rular este juego. Hace, creo que, cuestión de dos años apareció material de el emulador Xenia de Xbox que te permitía emular estos ficheros que, ya digo, con posterioridad se habían filtrado a un nivel más público. Sin embargo, todo esto se había quedado como medio oculto, medio fuera del ángulo de visión de toda la comunidad pública, ya digo, mayoritaria y demás. Cuando tienes los enlaces y ya tienes todo bien organizado a nivel mental, es bastante fácil hacerte con ello. Lo que pasa es que, al final, esta mañana, solo durante las últimas horas, la noche de ayer, ya digo, esta mañana, la he estado liando bastante para volver a recuperar lo que son básicamente todos los pasos que me llevaban a este resultado. Debo de, al final, ya digo, agradecer a mis contactos. Ellos sabrán quiénes son y me verán a través de este vídeo. Sencillamente no los voy a mencionar porque soy consciente de que hay bastantes más todavía cosas en juego de las que, de momento, no os puedo comentar y es mejor que esta gente quede en el anonimato. Así que, bueno, aquí tenemos un Archive.org que, al parecer, pues ha estado funcionando como repositorio para el Battlefront 3, es una build de Xbox. Entonces, esto se puede, digamos, rular en DevKids, o sea, básicamente, aparatos de Xbox totalmente especializados que se pueden comprar, no sé si en Ebay y demás, y luego también se puede utilizar a través de el Xenia. Lo que pasa con el Xenia es que tiene truco porque parece que no funciona, pero sí funciona. Es una pre-alpha del Battlefront 3, de 2007-2008. Y qué ocurre, que como no está terminada o no funciona del todo bien, a lo mejor a través del emulador, parece que se te crasea en la pantalla de inicio en ese menú después de lo que es una presentación. Sin embargo, no es cierto. Si buscas las teclas concretas, que son unas muy específicas, en este sentido X y la que yo tengo a la derecha de la P, lo que es la coma alta esta, sí que puedes ir eligiendo las cosillas y luego ya con W y S puedes ir subiendo y bajando. Por si os interesa meteros en todo esto y queréis intentarlo por vuestra cuenta, os dejaré links abajo en la descripción. Por un lado, al emulador Xenia y por otro lado, a lo que es esta build del Battlefront 3. Entonces, bueno, también os voy a dejar la oportunidad de probar esto. Vais a ver que el manejo es súper chustero, pero me parece algo fuera de serie tener la posibilidad de jugar esto y experimentar en carne propia lo que es el Battlefront 3. No estamos hablando ya del Elite Squadron ni del Battlefront 3 Legacy, hablamos del Battlefront 3 puro y duro de Xbox. Si no os acordáis, os refresco la memoria. Teníais el Battlefront 3 Legacy, que lo que hacía era de esta build extraer los modelos para utilizarlos desde el Battlefront 2 de Pandemic y luego tenéis el Elite Squadron, que el Elite Squadron iba a ser la versión de PSP de este juego. Cuando este juego fue cancelado y no salió, entonces sacaron, digamos, los de Rebellion, su versión de PSP, renombrándola. El Elite Squadron no es el Elite Squadron, no es un juego individual así de que... No, es el Battlefront 3 de PSP. Por si no lo sabíais, lo he recordado muchas veces, pero hace tiempo en el canal que no lo comento y es muy curioso, muy interesante. Y pues, nada más que comentar. Vamos a probarlo un poco, ¿no? Muy bien. Vamos allá. ¡Ahí lo tenéis! Se ve como la mierda, ¿eh? Las cosas como son... Se ve como la auténtica mierda el menú, pero... Pero funciona. Single player. El manejo es... Es jodidamente nefasto, ¿eh? Pero se puede, se puede. Acción instantánea. Vamos a probar con Acción instantánea. Luego no sé si habrá algunos mapas que funcionen mejor que otros. Yo solo he probado... En plan Coruscant. Vamos a probar Tatooine, por ejemplo. En modo... En modo conquista. En la Guerra Civil Galáctica. A ver qué tal. Vamos allá. Qué joya, ¿eh? Qué oportunidad. O sea, esto remasterizado... Estaría muy guapo. ¿Sí o no? Ya digo que tengo todavía cosas mejores que mostraros que esto. Pero lo vamos a gozar ahora mismo. Aún con un manejo de mierda. Vamos allá. Está cargando aquí la partida. Ahí estamos. Bien. Pues rebeldes mismamente. Venga. Y... Venga, vamos a elegir... Bueno. Parece que por lo menos lo que es el soldado está, ¿no? Estos son los modelos de 2007. Ya digo, los que en teoría no salieron. O fueron reducidos. Estos fueron simplificados para meterlos en el juego de Rebellion. Voy a ir con el... No sé, piloto, por ejemplo. Y aquí estamos. Las texturas en la mierda, ya os digo. Pero depende. Porque, por ejemplo, el soldado está bien. Me hace toda la gracia. O sea, luego de estos pasillos cogió la inspiración el The Galactic Civil War, tío. Normal. Mira qué guapo, tío. Esto es real, tío. Esto es real. Mira, el puto rayo. Que tenía un puto rayo aquí el... El piloto rebelde. Battlefront 3, señoras y señores. No sé qué ocurrirá si salgo de esto. La parte de afuera no la veo, claro. Hostia, las naves... El tamaño de las naves es mucho más realista, tío. Tú fíjate el ala A lo que ocupa. Comparámelo con el ala A del Battlefront de 2005, ¿no? Esta, de hecho, es mi primera partida en Guerra Civil Galáctica en el Battlefront 3. ¡Ah, lol! Vale, que se iba al otro, ¿no? Yo también me voy. Venga. Ahí, mamá. Vemos el tierra-espacio. Voy a hacer una cosa. Voy a bajar un poco el sonido porque me estaba quedando sordo, ¿eh? Corre, corre, corre. ¡Madre de la Alcú Milenario, tío! ¡What the fuck! Está abierto, además. ¡Lol! Me he chocado con un puto TIE Fighter. Explícamelo. Explícamelo. Qué pena no poder manejarlo con el ratón, ¿eh? Qué pena. Vale. Fragata de la República. Esto me imagino que sería en el suelo. Vamos a adivinarlo. Vale. Y el juego. A petar. En fin. Voy a hacer una cosa. Voy a abrirlo otra vez. Voy a abrirlo otra vez y vamos a jugar un poquito de Guerras Clon. Para que veáis un poco el rollo. No quiero dejaros solo con estos segundos de antes. Es más que nada una demostración. O sea, esto tampoco es realmente plenamente jugable. Habíamos comentado en el canal que hay un equipo desarrollando. Supuestamente como porfolio. Supuestamente como porfolio. Yo tengo todavía más información. Pero vamos a aceptar su versión. Está desarrollando esto más allá. Está, digamos, puliendo todo lo que estáis viendo. Para volverlo totalmente jugable. De esa cuestión ya habíamos hablado anteriormente en el canal. En teoría podría incluso jugar la campaña, ¿me entendéis? O sea, aquí está la campaña. Está el modo historia. Conquista Galáctica, tío. Bueno. Vale, pues vamos a probar con Cato Neimoidia, por ejemplo. Conquista. Guerras Clon. Y Palollo. Ya si eso, un día de estos podríamos meternos, podría meterme en vivo y en directo con todos vosotros desde Battlefront TSP. Y podríamos ver esto un poco más de tranquileo, pues más a fondo y demás. Que ya digo, no es como algo jugable. Pero se puede explorar y podemos sacarnos una idea de lo que iba a ser el Battlefront 3 de Fear Radical. Por los modelos, por la jugabilidad que vemos aquí, ¿no? Podemos ver los personajes, podemos ver los mapas. Y también con esto nos podemos hacer una idea de lo que estarían desarrollando modders o otros. Otra gente de la comunidad de cara a un futuro con Battlefront 3 Legacy y todo esto, ¿no? Entonces, ¿vale? Pues vamos allá con los clones. Vamos a... Vamos a aparecer en tierra, ¿vale? Con el soldado básico. Esto es Cato y Neimodia. Lo reconozco perfectamente, pero las texturas están jodidas, ¿eh? Ahí estamos. Madre mía. Cuando empezaron a filtrar vídeos como este, que no se hicieron muchos, pero algunos se hicieron. Vamos a saltar. Yo dije, joder, ojalá lo tuviera, ¿no? Y... Un momento. Voy a bajar todavía más el sonido, macho, porque es que están totalmente desequilibrados los audios. Y hay algunos ruidos, hay algunos sonidos dentro del juego que... Que me taparían la voz, ¿no? Ahora mismo al comentar. Aquí tenemos... Vale, la zona del pasillo. O sea, este mapa lo hemos visto en el Battlefront 3 Legacy. Casi. Porque metió este mapa perfectamente en... En el Battlefront 2, ¿no? Como modificación. ¡Ojo! Ven aquí. ¡Ahí está! ¡Qué guapo! Mira, baja en el Battlefront 3. ¿Qué os voy a decir? No penséis que apunto mal. Lo que pasa es que tengo que... Vosotros conocéis cómo es un mando, ¿no? De consola. Que tienes dos joysticks o tal. Vale, pues aquí los joysticks equivalen a AWSD y a las flechas de la derecha. Y luego encima tengo que disparar con otro dedo más, que no sé de dónde me lo saco. Estoy por sacarme la polla y empezar a pegarle al teclado. Bueno, pero no quiero destruir mi ordenador. La cosa es que me han matado. Mira, un droide. Pillando cobertura. La cosa es eso, que es incomodísimo de jugar, pero me parece glorioso poder estar aquí testeándolo. Vamos a ir a la nave, por ejemplo. Vamos a ir a la nave esta vez. Vamos a ver. Tenemos estos soldaditos. Vamos a irnos con un Jet Trooper. Bueno, a saber cómo coño funciona el Jet Trooper del Battlefront 3, ¿no? ¿Y qué arma tiene? ¿Otro rayaco? A los desarrolladores del Battlefront 3 le gustaban los rayos, ¿no? O sea, es curioso porque en el Battlefront de 2004, como bien sabéis, y de hecho lo hemos visto hace muy poco en el canal, los pilotos de la República tienen un rifle con el que disparan rayos. Tienen básicamente un caster de rayos. Lo que pasa es que aquí el arma es nueva, no es un rifle de C-15. Entonces, bueno, pues es de agradecer. ¿Podemos volar? ¡Lol! He dicho, ¿podemos volar? He pegado el salto. Le he dado doble salto para empezar a utilizar la mochila y ahí ya sí se ha petado. Bueno, lo dicho. Solo quería que con este vídeo quedase como muestra que he conseguido el Battlefront 3 Legacy y he conseguido, digo, perdonad, que se me va por costumbre, el Battlefront 3 original de Xbox. Lo he conseguido hacer funcionar. Está hecho una birria. Esto ya, como os comento, hay otros proyectos que lo están trabajando más allá. Battlefront 3 Legacy y Battlefront 3 Remastered. Y acerca de esto o no de esto, ya digo, tengo más novedades para las próximas horas o próximos días. Esto no es nada más que un tentempié. Esto es algo casi puramente experimental. Es lo primero que se ha conseguido rescatar, por así decirlo, del Battlefront 3. Que sería, pues, una build, como os comento, de pre-alpha. O sea, es que no es ni alfa. No es ni beta, no es ni alfa. Es pre-alpha. O sea, esto está en pañales, ¿no? Pero creo que es algo súper curioso y además súper único y quería dároslo. Os voy a dejar los links pertinentes abajo en la descripción. Que son para el tema del Xenia, que es el emulador de este proyecto. Y os voy a dejar no link al mod con el que luego supuestamente se pule un poquillo el juego. Pero sí, por lo menos, la bajada de base. Porque si no, ya son muchos links. Es mucha liada. Y con eso ya podéis experimentar, ¿vale? Podéis cargar desde el Xenia este juego. Os voy a recomendar una cosa, ¿vale? Y es en estos días que no me esperaba que fueran tan convulsos en tema de Star Wars. Tanto por el politiqueo de Jon Favreau contra Kennedy. Como por todos los leaks y cosas que están sucediendo. De las cuales, os lo digo, no es por ponerme la medalla. Es que solo las trato yo. Seguidme en redes sociales. Seguidme, sobre todo... A ver, me tenéis en Twitter, me tenéis en Facebook, me tenéis por Instagram. Y he sacado cosas por todos lados. Tenéis links abajo en la descripción a todas las redes. Pero, sobre todo, os aconsejaría seguirme en Twitter. Arroba Mayor Z en Twitter y Arroba Mayor Z Gaming en Twitter. Tengo dos cuentas y he estado sacando cosas de esto mismo y de cosas que están por venir. Lo he dicho por ahí. También os recomiendo que os unáis al Discord del canal. Porque desde el Discord del canal también a veces saco avances. Y vamos comentando las cosas. Y a lo mejor os dejo, ya digo, movidas que luego no comento por vídeo. O tardo tiempo, días, horas en comentar por vídeo. Tenéis todo un Discord, por lo dicho, de los juegos que trato en mis canales de YouTube. Con una sección de Star Wars amplísima. Lo mejor para videojuegos de Star Wars que vais a encontrar nunca jamás a nivel de Discord. Por lo menos en español. Eso es segurísimo. Y nada, con sección de Star Wars Galactic Battlegrounds. Star Wars Battlefront Clásico. Star Wars Battlefront de Electronic Arts. Otros juegos de Star Wars. Cantina para hablar de Star Wars en general. Y todo esto. Lo dicho, la gente que estáis por ahí. Estáis maravillados estos días. Y quiero que forméis parte de, lo dicho, toda esta comunidad. De todo este grupo un poco de élite. Que se va enterando de cómo vamos avanzando. Y cómo Battlefront SP va sacando a palazos todos estos tesoros que están enterrados por la red. Ya os digo que yo conocía cosas hace ya un tiempo y demás. Pero de alguna forma, tanto por mi interés personal como por avatares del destino, están llegando cosas a mí. Están llegando cosas a mí. Y os voy a poder mostrar, aunque sea unas cosillas pronto. Puede que otras no pronto, sino más adelante las tengo. Pero no puedo mostraroslas. O no he podido conseguir, digamos, acceso a X cosa y todavía necesito más tiempo. Ya digo, es un buen momento para Battlefront. Ha sido curioso, ¿no? Porque nosotros esperábamos, muchos, que a lo mejor la comunidad de Battlefront, de alguna forma se muriera un poco con el tema del hecho de... Bueno, es que ya no desarrollan el Star Wars Battlefront 2 de Electronic Arts. Y nada más lejos de la realidad. A ver, por supuesto, el miedo es real. Pero por parte de los youtubers anglosajones y demás. Que no hacen otra cosa nada más que darle vueltas a un contenido. Que en lugar de, digamos, trabajar con él para hacer más conocido Battlefront por su cuenta. Lo que hacen es beber de las noticias de Star Wars Battlefront para hacerse más conocidos ellos. Es algo que igualmente hacemos nosotros, pero es, digamos, un trabajo accesorio. Hacemos mucho más que eso. Estamos con las modificaciones. Estamos con el contenido filtrado. Estamos con los juegos desarrollados por fans. Y es que Star Wars no se queda, ni empieza, ni termina en el Star Wars Battlefront de Electronic Arts. Así que nada, aquí os lo dejo. Méted un buen pedazo de like. Dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Qué opináis. Y nada, con mucha ilusión espero tener tiempo estos días, ya digo, para daros más noticias, más contenido. Tengo muchas cosas que compartiros. Eso sí, tampoco voy a intentar saturaros. Como yo sé que nadie se me va a adelantar, tampoco tengo prisa, ¿vale? Esto quiero que lo sepáis. Así que nada, esta semana va a ser épica. Solo os digo esto y que la fuerza os acompañe. Nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Gracias!